La Comunicación de la Comunicación Este año vamos a celebrar el Centenario y se ha nombrado presidente de la Comunicación de Centenario don Ramón Calderón Ramón Calderón sigue siendo miembro de la Junta Directiva de la Federación Española así lo ha deseado el presidente y bueno pues así efectivamente es